Primer Contacto con todas las tendencias Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Primer Contacto, estamos muy contentos de estar con ustedes a las 6 de la mañana, el equipo que siempre les acompaña, Elizabeth Marqués, quien les habla, Juan Francisco del Corral. Buenos días, Kito, buenos días, Venezuela, listos, preparados como siempre, también buenos días de parte de todo nuestro gran equipo, el equipo técnico de audio, nuestro equipo de producción, que siempre vienen con mucho entusiasmo, con alegría, mucha unión en el equipo para llevar la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba Primer Contacto B, iniciamos grandes titulares. Y lo hacemos con el diario Bea. Gobierno ha destinado una boloña para universidades. A propósito del regreso a clases, el gobierno nacional destinó 196.460 millones de bolívares para las universidades públicas del país, lo que representa un incremento de 168% de inversión social en educación en comparación con el año 2015. Gran titular, diario El Universal, amigos, Venezuela advierte peligro de colapso de los precios petroleros. El ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, dijo en Argelia que es necesario pues llegar a un acuerdo para proteger el mercado. Es la información principal, economía, petróleo, lo que abre hoy, diario El Universal. Pasamos a la siguiente, amigos. Tenemos que Río El Valle no se desbordará. El Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas informó sobre el avance en los trabajos del tramo ubicado entre la salida de Santa Mónica hasta el puente San Pedro en la autopista Vallecoche. Ricardo Molina, titular del despacho, garantizó que con el aumento del cauce del río se evitará un futuro desbordamiento en caso de registrarse fuertes lluvias. Diario El Nacional Urosa, el CNE está jugando con el fuego a demorar el revocatorio. El cardenal instó a corregir las condiciones para recoger las firmas. ¿Por qué ese cambio absurdo y antidemocrático? Postergar el posible referéndum para 2017 es injustificable. Técnicamente hay tiempo de sobra para realizarlo en noviembre o a principios de diciembre, afirmó el arzobispo de Caracas. Con más información en el diario El Nacional tenemos la foto. Ahí lo tienen en pantalla. Real Madrid se enredó e igualó en Dortmund. Y Wilson Ramos dijo adiós a la temporada. El receptor de los nacionales de Washington cayó mal luego de saltar para atrapar un disparo al home y sufrió un desgarre del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se perderá la post-temporada, informó el manager Dusty Baker. Diario Últimas Noticias andan ojo pelao con la onda tropical es la información que abre hoy este diario. Fuertes lluvias, vientos y tormentas eléctricas en los próximos días. Estamos preparados para enfrentarla, aseguró William Martínez. Por otro lado, el ministro Ernesto Paiva exhortó a estar mosca y evitar ir a las playas. Igualmente en la parte inferior donde aparece la fotografía, esa pequeñita, dice le meten la mano al cauce del río Valle. La autopista Vallecoche estará cerrada parcialmente por las obras de ampliación. El ministro Ricardo Molina promete para la semana que viene, pues dejar la vialidad despejada. Gran titular del diario Panorama. Retomaron el plan de cortes de electricidad. El lunes sacaron cerca de 300 megavatios en el Zulia. El problema actual es de transferencia de carga del CEN. Apagones siguieron la noche del lunes y ayer el calor superó los 50 grados. Más información en el diario Panorama. Tenemos la foto, la alegría de estudiar. Reabren preescolar Dolores Vargas de Urdaneta a 300 escolares. La fundación Niño Zuliano asumirá riendas de la institución. Diario Ciudad de Caracas, amigos, afirmaciones del presidente Nicolás Maduro. Nadie impondrá la violencia en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro destacó que en Venezuela privará la paz, la tranquilidad y que habrá un final de año feliz y en familia. Nadie va a imponer un plan de violencia, aseguró. Cuando amanezca el 2017, aquí estará la revolución bolivariana, agregó. Señaló que la derecha no tiene plan, ni proyecto, ni líderes, ni tampoco capacidad para gobernar este país. Informó que muy pronto estará en Venezuela el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, para retomar el diálogo binacional. Es la información que abre hoy, Diario Ciudad de Caracas y así lo expone. La siguiente información, allí tienen la fotografía, Simoncito en San José. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el ministro de Educación, Rodulfo Pérez, entregaron a la comunidad del Centro de Educación Inicial en el urbanismo Brisas del Panteón y tenemos que 75 niños en edad preescolar van a aprender y crecer en los espacios diseñados por el arquitecto Fruto Vivas para la Paz y la Vida. Diario 2001, cero playa por paso de tormenta. La Organización Nacional de Salvamiento observa gran depresión tropical que afectará a la región central de Venezuela desde mañana tempranito. Ernesto Paiva, ministro de Ecosocialismo y Aguas, anuncia que se esperan lluvias, vientos y descargas eléctricas hasta el martes, por lo cual exhorta a no ir a los balnearios. Pilas en las zonas vulnerables. Piden conciencia con los drenajes. Más información en el diario 2001. Tenemos que remiendan el capote. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas inspecciona obras de ampliación de un tramo del río que fluye debajo de la autopista Vallacoche, entre los distribuidores de la bandera y el pulpo, con miras a evitar inundaciones como las registradas durante chaparrones recientes. Al respecto, el diputado José Guerra ha denunciado que los trabajos del segundo piso se hicieron a la carrera sin pararle a las recomendaciones de expertos para hacer el dragado previamente y que hacerlo ahora implica una erogación mayor de recursos. Revisamos el mundo economía y negocios. Amigos, PDVSA mejora las condiciones del canje de bonos. Es la información principal. La compañía modificó la cifra que está dispuesta a cancelar por la operación. Ahora, por cada mil dólares en bonos elegibles, la empresa pagará mil ciento setenta dólares. Otro de los cambios apunta a que el máximo del canje será por cinco punto trescientos veinticinco dólares o millones de dólares, equivalentes al setenta y cinco por ciento del total del monto del capital de estos papeles. Es la información que abre hoy diario el mundo economía y negocios. La siguiente información, amigos, Venezuela insiste en elevar el nivel de los precios del crudo. Las cotizaciones del petróleo deberían estar ubicadas entre cincuenta y sesenta dólares, según Eulogio del Pino, ministro de Energía y Petróleo. En Argel, donde se realiza un encuentro de productores, señaló que es necesario mantener las inversiones en el sector energético. Correo del Orinoco, gran titular y foto. Plan de formación integral fomentará la paz en las aulas. Cubrirá treinta mil planteles en todo el país. Beneficiará a más de siete millones de niñas, niños y adolescentes y tiene como finalidad un despliegue permanente que permita inculcar los valores de la vida y colaborar en la formación de medidas preventivas del delito en todos los niveles educativos. Se inscribe dentro de los vértices de la gran misión a toda vida Venezuela y busca combatir el ocio, la apatía y la desinformación, expresó el ministro Néstor Reverol, quien puso en marcha el plan con motivo del inicio del periodo escolar dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Hoy en la web, vamos con la casa. Noticiero Beneficion.net de titula, Canciller Rodríguez demandará a Ramos Ayub por supuesta política intervencionista en la Asamblea Nacional. Expresó la jefa de la diplomacia venezolana que el presidente del Parlamento dirige lo que a su juicio es una política entreguista ante las potencias extranjeras. www.diariocritico.com Oposición teme que guerrilla colombiana migre a Venezuela tras firma de paz. Hacemos un llamado a reflexionar sobre las consecuencias que traerá la firma de este acuerdo. Celebramos que se haya desmantelado un conflicto más, pero esperamos que no sea trasladado a Venezuela, afirmó el secretario ejecutivo de la Alianza Opositora, la mesa de la Unidad Democrática, Chuo Torrealba. Noticias24.com Maduro consolidó diplomacia de paz junto a Kerry y pidió respeto a los asuntos internos del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa televisivo número 68 de contacto con Maduro, aseguró que la reunión con el secretario de los Estados Unidos, John Kerry, que sostuvo la tarde de este lunes en Colombia, se desarrolló de forma diplomática y agradable, por lo que anunció que se comprometieron en construir una agenda positiva para ambas naciones. www.venezuelaldia.com Aprobado cronograma para la selección de rectores del CNE. Este martes, el Comité de Postulaciones para Escoger a los Nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral aprobó el cronograma y el reglamento para elección de nuevas autoridades. El parlamentario Stalin González además añadió que el lunes 3 de octubre comenzarán a recibir postulaciones para los cargos del rector del ente comicial, proceso que se extenderá hasta el próximo 17 de octubre. Bien amigos, vamos con otros titulares en el diario El Universal, Cintillo Superior, allí lo tienen en pantalla, Alicia Machado en el país de Clinton y Donald Trump. La ex Miss inicia su ciudadanía estadounidense con una sonora mención en el primer debate entre los aspirantes a la presidencia de ese país. También tenemos que Cabrera sigue haciendo historia. El venezolano alcanzó el centenar de impulsadas por décima segunda vez en su carrera. De igual forma conectó su jombrón 35 de la temporada. En más información amigos, 15 años de cultura y trasnochos. Solvay Huggestein, coordinadora de trasnocho cultural, cree que como lo demuestra la institución cumpleañera, el arte sobrevive sin dádivas. Debajo de ese cintillo informativo está la información de El Universal. El lunes se inicia periodo para postulaciones a rectores del CNE. Sustituirán a Socorro Hernández y Tania de Amelio en diciembre. También aparece la información con respecto a que serán necesarias cuatro huellas para la recolección de firmas. En más información de El Universal, se inició registro de movilidad fronteriza con Colombia. Colombianos se inclinan por el sí en el plebiscito por La Paz. En más información, parte media, en la parte superior izquierda en su pantalla, Real Madrid firma Pacto Endormand. Allí tiene una fotografía de Cristiana Ronaldo, que dice por acá, se marcha con sabor agridulce de Alemania. En Historias de Vida, El Universal presenta a Rafael García. Después del accidente, mi meta principal fue independizarme. Busqué trabajo en mi área y pude comprarme mi carro, en el que me desplazo con facilidad. Rafael García, licenciado en computación. En más información, Cintillo Inferior, a sus 93 años de edad, murió el expresidente de Israel, Shimon Pérez. Adrián Pujol renueva su amor por la pintura. El artista venezolano ha dejado sin dolor de por medio el paisaje que tanto representó con el óleo para embarcarse en un viaje que lo mantiene emocionado hacia el portento de la abstracción geométrica. Otros titulares ahora, amigos, en el diario Vea, Cintillo Superior, allí lo tienen en una franja roja. Ciberlux Venezuela exportará electrodomésticos. Debajo de esa franja, garantizada la papa en diciembre. Los Club, como meta para el último cuatrimestre del año, prevé aumentar la distribución para finales de diciembre en 165 mil toneladas de productos de primera necesidad para sectores priorizados, informó ayer el coordinador del Estado Mayor, Freddy Bernal. Bien, información que ocurrió en Villa de Cura, lanzaron granada en bomba de gasolina. Lula podría lanzarse para las presidenciales. Igualmente arribaron productos básicos a Puerto Cabellos y la información que presenta hoy el diario Vea. Pasamos a más información del diario Últimas Noticias. Cintillo Superior, amigos, allí lo tienen en pantalla. Cayeron abatidos nueve delincuentes. Mariaka Semprun vivirá la vida en rosa como Edith Piaf. También tenemos, presidente Maduro, dos puntos. Quiero las mejores relaciones con Estados Unidos. Destacó que la reunión con Kerry fue respetuosa. Le pido a Dios que lo que ahí se conversó se haga realidad y dijo que pronto vendrá el subsecretario Thomas Shannon. También, últimas noticias, nos dice que los colombianos se enfrentan el reto del plebiscito este domingo. Castro Soteldo aprueban billete para cosecha y semillas. Ponen más atractivo en el canje de bonos, esto según PDVSA. Pasamos ahora al diario El Nacional, amigos, otros titulares. Vamos a la parte superior, allí tienen a Dudamel y lo titulan Dudamel y la crisis. ¿Puede Venezuela salvar al sistema? Está hablando del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, preguntó Gustavo Dudamel. El director se refirió por primera vez a la situación que vive el país. La gente pasa sus días en búsqueda de alimentos, medicinas y las necesidades de la vida, agregó. También otros titulares en el nacional gobierno no ha logrado solucionar escasez de medicinas. La producción es clave. Bien, amigos, también aparece por acá materia económica. PDVSA modifican condiciones para el canje de bonos, como igualmente lo vimos hoy en el gran titular del Mundo Economía y Negocios. Obstaculizan acuerdo para detener caída de los precios, esto según la OPEP. Bien, de cara a las elecciones, Clinton logró exasperar a Trump en el primer debate. Esto, en ese debate, vía rumbo a las elecciones en Estados Unidos. Tras 24 años, erradicada, confirman 13 casos de difteria en Bolívar. Van a aplicar un plan de vacunación. Ex presidente de Israel, Shimon Pérez, falleció a los 93 años de edad. Vamos ahora con la parte superior, amigos, del diario Panorama. Ya lo van a tener allí, lo tienen en pantalla. Especial de Petról y Mercado. Es la información que abre en nuestro especial Petról y Mercado. No sepa cómo Irak está mediando entre Arabia Saudita e Irán para lograr un pacto que impulse los precios del crudo. Divergencias en la OPEP alejan un acuerdo en Argelia. Y se extiende el reportaje de la página 3 a la 6. Pasamos a la siguiente información. Onda puede llegar a depresión tropical, así que tomar previsiones. Serás bienvenido en Venezuela, Maduro le dice a John Kerry. Otros titulares en el diario Panorama, ya en la parte inferior de la página. En materia deportiva, por ejemplo, un real empate entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Hillary y Alicia ganaron el primer debate. Contraloría investigará a Capriles. Canciller denunciará en el Ministerio Público a Ayub por vilipendio. Y la paz no se hace por milagro. Humberto de la Calle, jefe de la delegación de Santos, en las conversaciones con las FARC, al ver firmada la paciente, que es misión cumplida. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren en breve más información de la prensa. A través de Primer Contacto vamos con la prensa regional. Ya venimos. Bien, amigos, vamos a revisar la prensa regional. Así es, iniciamos con la verdad de Monagas. Titula el día de hoy, alerta en oriente, esto por la onda tropical. La tormenta Matthew se desplaza por el mar Caribe y traerá fuertes lluvias y ráfagas de viento en la región nororiental del país, motivo por el cual Protección Civil Monagas alertó a los monaguenses. Libertador, Caribe, Bolívar y Sotillo estarán monitoreados. Nos vamos con el diario La Mañana del Estado Falcón. Inicia año escolar con la ETIR desmantelada. Según lo denunciaron los docentes de la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana Generalísimo Francisco de Miranda. ETIR tras los destrozos causados durante estas vacaciones escolares. Grandes pérdidas multimillonarias fue lo que dejó las acciones vandálicas de los antisociales. Estrago total, equipos y maquinarias inservibles y alrededor de 580 estudiantes más 80 docentes afectados. Así lo informó la directora del plantel, Yolimar Robertis. También en información del diario La Mañana, tenemos que estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda continúan protestas. En horas de la mañana de este martes, los estudiantes de medicina de la UNEF, del núcleo Cubo Azul, continuaron protestas de calle para exigir la destitución de Lisbeth López, coordinadora del servicio de comedores del recinto universitario, así como la apertura de los mismos para poder beneficiar a la masa estudiante. Vamos a Nueva Esparta, Sol de Margarita, Feria Internacional de Turismo, será del 24 al 27 de noviembre. Desde el Santuario del Valle, donde fue oradora por el Día Mundial del Turismo, la ministra Marlene Contreras anunció que el presidente Maduro ya asignó los recursos. Señaló que el potencial turístico del país permitirá impulsar un crecimiento económico inclusivo. reiteró que la isla es el mejor escenario para este evento. El diario de Guayana en el Estado Bolívar, la información Encuentro Binacional se efectuará en Bolívar. Ciudad Guayana se prepara para recibir en octubre a exportadores e importadores de Brasil y Venezuela, quienes asistirán al encuentro empresarial auspiciado por la Gobernación de Bolívar y la Cámara Binacional de ambos países. Así lo informó este martes el primer mandatario regional, Francisco Rangel Gómez, junto a los representantes de Viesur. Esta información en el diario de Guayana tiene que ver con la comunidad a la expectativa tras epidemia de difteria. Este martes, los principales centros de salud pública de Puerto Ordaz fueron concurridos por niños, jóvenes y adultas, quienes acudieron a vacunarse para prevenirse de la enfermedad. Aunque se pudo constatar que en algunos módulos aún no contaban con las vacunas, el personal manifestó que este miércoles se espera la dotación en todas las instituciones. El tiempo de Trujillo tiene dos informaciones resaltantes. Mod Trujillo de nuevo a la calle. Lo tienen a mano derecha en su pantalla. La mod reanudará el próximo 12 de octubre en el estado de Trujillo, su movilización de calle. Esto con el fin de promover el referendo revocatorio presidencial, informó Darío Fajardo, secretario ejecutivo de esta organización política. Igualmente, en la parte central de la pantalla, agua, claman en la quebrada. Es la información también resaltante. Por más de 24 horas, el tránsito automotor hacia y desde la población de la quebrada. Municipio Urdaneta estuvo paralizado por vecinos de esta comunidad, quienes cansados por la falta de agua debido a las tomas clandestinas y ante la negligencia e incapacidad oficial, decidieron salir a la calle a protestar. Como lo ven allí en la fotografía, el alcalde de Urdaneta, Hugo Andara, se comprometió con los manifestantes a resolver el problema. El oriental de Monagas. Laguna de la Cruz continúa a la espera de una ayudadita gubernamental. Familias de la calle principal del cementerio en la Cruz reiteran nuevamente el llamado a los centros gubernamentales para que les solucionen el problema de la laguna que por mucho tiempo ha afectado la salud de los pobladores del lugar. El norte estaba en Suátegui y en 50% aumentaron casos de prostitución infantil en Sotillo. Algo bien preocupante, la Plaza Bolívar de Puerto la Cruz es el sitio en el que ha crecido la oferta de servicios sexuales de menores de edad, denunció la presidenta de la Cámara Municipal, Amarili Soto, quien advirtió que la indigencia también ha registrado pues un repunte en el lugar. Bueno amigos, antes de irnos a comerciales revisamos nuestras redes sociales para hablarles un poquito del tráfico hasta ahora. Así es, vamos con el tránsito hasta ahora amigos, nos reportan buena circulación en lo que es San Antonio de los Altos, igualmente tenemos aquí ya bajando lo que es la Panamericana, está habilitado perfectamente el VAO en la Panamericana, todo perfecto por el kilómetro 8 sentido a Caracas. Totalmente fluido, acceso a pista norte desde la intercomunal de Guatire, también información tráfico Miranda, vehículo accidentado en Puente Coche genera retraso. Bueno amigos, es momento de hacer una pequeña pausa, lo veremos con más información a través de Primer Contacto. Así es. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto, vamos con la prensa internacional. Y lo hacemos con el tiempo de Colombia. OEA ayudará a monitorear zonas que dejan las FARC tras acuerdo de paz. La misión de la Organización de Estados Americanos de Apoyo al Proceso de Paz colaborará con el Gobierno Nacional en el monitoreo de los territorios dejados por las FARC tras la entrada en vigor del Acuerdo de Paz y de las zonas controladas por el ELN y otros grupos armados organizados. Información que presenta la BBC tiene que ver con Panamá, solicita a Estados Unidos extradición del expresidente Ricardo Martinelli. Por su parte, Martinelli, que reside en Miami, respondió a la noticia en la red social Twitter acusando al gobierno de desviar la atención con persecución política. La agencia CNN. Obama designa a Jeffrey De Laurentiis como candidato a embajador de Estados Unidos en Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció este martes que nomina a De Laurentiis para que sea el primer embajador estadounidense en Cuba en más de 50 años. De Laurentiis es el encargado de negocios en La Habana. No hay un servidor público mejor capacitado para mejorar nuestra habilidad de relacionarnos con el pueblo cubano y hacer avanzar los intereses de Estados Unidos en Cuba que Jeff agregó. Agencia de Noticias F. Obama reitera pues su compromiso con la paz en Oriente Medio, esto como tributo a Shimon Pérez. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama reiteró su compromiso para que israelíes y palestinos alcancen un acuerdo de paz como tributo a su amigo Shimon Pérez, fallecido hoy a los 93 años de edad tras sufrir un accidente cardiovascular. La misma agencia F, pero esta vez con información de Argentina, Justicia Argentina rechaza reabrir la denuncia de Nisman a Cristina Fernández. La Justicia Argentina rechazó y reabrir la denuncia que al fiscal Alberto Nisman presentó en el 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto con un tiro en la cabeza contra la entonces presidenta Cristina Fernández a quien acusaba de encubrir a los iraníes sospechosos del ataque que a la mutual judía AMIA en 1994. Vamos ahora con la agencia de noticias CNN, así lo titula Policías de California disparan fatalmente a un hombre negro que se comportaba de forma errática, la palabra errática entre comillas, un hombre negro murió en un tiroteo con intervención policial en el cajón California. El teniente de policía Rob Ramsweiler dijo que los oficiales respondieron a una llamada sobre un hombre de unos 30 años de edad que se estaba comportando de forma errática detrás de un restaurante local. Al parecer, el hombre estaba caminando entre los coches, entre los carros y no cumplió las órdenes de los oficiales cuando le pidieron que levantara los brazos. La agencia EFE, un juez, ordena la detención de los jefes máximos del ELN por el secuestro de Salud Hernández. Un juez de Bogotá ordenó hoy la captura de la cúpula del Ejército de Liberación Nacional por el secuestro en mayo pasado de la periodista española Salud Hernández. Otros cinco comunicadores y un conductor en zona rural del municipio de El Tarra, departamento del norte de Santander, frontera con Venezuela, informó la fiscalía. Bien, amigos, y tenemos información acerca de la tormenta Matthew, que al parecer podría azotar la zona del Caribe venezolano este jueves, lo que por el momento se mantiene como una onda tropical, podría convertirse en las próximas 36 horas en una tormenta, dijo la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios acuáticos conocida en nuestro país como ONSA, ahí tienen las imágenes. Y hay una gran depresión tropical la cual afectará Trinidad y Tobago y Venezuela con precipitaciones moderadas y ráfagas de viento hasta 40 KTS, que es la medida de la velocidad de los vientos. Se pronostica que esta tormenta, como la están viendo en pantalla en este instante, pudiera afectar a la región central de Venezuela a partir de la madrugada de el jueves. Según el portal digital, la página web de Weather Channel, se mantendrá la clasificación de tormenta desde el jueves hasta el día martes. Se espera que esa onda genere lluvias, vientos, puede haber inclusive tormentas eléctricas, informó Ernesto Paiva, ministro para ecosocialismo y aguas. Así que, bueno, pues a tomar previsiones. Esta tormenta pudiera estar asociada con bajas presiones, que aumente la posibilidad y como ya lo han dicho las autoridades, se han suspendido parcialmente las clases en los colegios de los más pequeñines. Ya sabemos que los de secundaria comienzan a partir del lunes, así que son previsiones que tienen que tomar las autoridades a nivel nacional. Bueno, y como siempre, cuando hay temporada de lluvia y eso salir con anticipación de su casa, no correr, utilizar el cinturón de seguridad, llevar el paraguas, en fin, los pequeñines van en la parte de atrás de los automóviles, revisar los neumáticos, en fin, todas esas pequeñitas, pequeñitos detalles que son muy importantes. Igualmente, es importante, amigos, siempre lo decimos, que todos los drenajes estén bien, las comunidades se organizen, ayuden a las autoridades a colaborar, no botar la basura en la calle y bueno, en fin, todos esos también detalles como ciudadanía que tenemos que colaborar para que cuando vienen temporadas de lluvia o alguna onda tropical, pues nuestras ciudades no colapsen. Así es, amigos, quédense con nosotros en este primer contacto al regreso de comerciales, más información. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información a través de primer contacto. Vamos en materia de sucesos y lo hacemos con la verdad de Monagas. Hayan cadáver de mujer desaparecida. En estado esquelético, fue localizado la mañana de ayer en un terreno enmontado de la avenida José Tadeo Monagas de Las Cocuizas, el cadáver de una sexagenaria identificada por sus familiares como Trina Vásquez, quien estaba desaparecida desde el pasado primero de septiembre de dos mil dieciséis. Su hija, Morela Vásquez, relató que hace aproximadamente veintidós días su abuela le dijo que su madre había salido para el hospital universitario. La situación extrañó a sus dos hijos, pues la mujer estaba asegurada en clínicas privadas y como sufría de gastritis cada vez que se sentía mal, acudía a uno de los centros de salud. Bien, más información de sucesos en Nueva Prensa de Guayana. Amigos, tenemos que Policía del Estado Bolívar abatió a ladrón en Barrio San Rafael. Es la información que presenta el día de hoy. Este martes en la mañana pues ocurrió una confrontación entre funcionarios de la Policía del Estado Bolívar adscritos al centro de coordinación policial La Victoria y dos delincuentes que minutos antes le habían despojado un dinero en efectivo a una pareja en el centro de San Félix. Tenemos que el fuego cruzado se suscitó en el barrio San Rafael. Vamos con el diario 2001. Masacran a la familia en Guatire. Cuatro personas fueron asesinadas dentro de su vivienda en el sector Villa Heroica. Tres de las víctimas eran parientes de un comisario jubilado del CICPC. Noticias del Tui Amigos Delincuentes sacaron a un hombre de su casa y le dispararon en el cráneo. También tenemos otra información en la parte inferior muerto presunto Ampón cuando intentó robar a un hombre que se defendió. El periódiquito del Estado Aragua lanzaron granada en gasolinera. Delincuentes arrojaron el artefacto a una comisión policial que se encontraba en la estación de servicio La Esperanza de Vía de Cura. Tres personas resultaron heridas. Bien, amigos, si tenemos materia de tránsito a esta hora, así que pendientes sin inconvenientes. La pendiente de la taona, esto en la bajada, igualmente tenemos que está despejada la pendiente de los naranjos. Así es, también tenemos retraso en la Fajardo del Jardín Botánico al distribuidor El Pulpo. Tenemos un buen desplazamiento en el Boulevard del Cafetal de Plaza Las Américas hacia Chuao y tenemos algo de retraso en la Avenida Venezuela de El Rosario. Bien, tenemos por acá, amigos, en la autopista regional del centro, tenemos que afluencia vehicular normal en ambos sentidos. Es la información que tenemos en materia de tránsito a esta hora. Bien, hacemos una pequeña pausa, nos retiren en breve más información de la prensa a través de Primer Contacto. Así es. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto en materia deportiva. Así es, y lo hacemos con el diario Líder y aparece el muchacho de la película nuevamente. Es un bárbaro Miguel Carrera. El slugger se fue anoche de 3-3 con su jorrón 35 y se convirtió en el noveno pelotero en la historia de registrar 12 temporadas con al menos 100 carreras impulsadas. La leyenda del venezolano sigue creciendo. Bueno, Diario Meridiano abre igualmente con Miguel Cabrera y canta Miguel Cabrera en tren que cabe en 100. El slugger venezolano disparó el bambinazo 35 y fletó cinco rayitas para convertirse en el noveno pelotero en la historia de las grandes ligas con al menos 12 temporadas de un centenar o más de carreras remolcadas es el gran titular de este diario meridiano. Igualmente, Venezuela entregó nómina preliminar para el clásico talento 50 comandada por José Altuve y Félix Hernández entre otros. La Binotinto dio una preselección de 50 jugadores integrada en más de 90% por grandes ligas. Y bueno, tenemos ya amigos que para la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ¿cuánto faltan? Ocho días nada más para que arranque toda la acción del béisbol criollo. En más información en la mano derecha Martín Prado renovó con los Marlins por tres campañas y 40 millones de dólares. Igualmente, en fútbol Barcelona sin Messi sale a conquistar territorio alemán ante el Gladbach. Igualmente, tenemos que Real Madrid no pudo pasar del empate ante el Borussia Dortmund. Amigos, y de la materia deportiva vamos rápidamente a la tecnología para decirles que Google Allow alcanza un millón de descargas en el Play Store. La nueva app de mensajería de Google se mantiene ya entre los primeros puestos de descarga rivalizando muy de cerca con WhatsApp. Google Allow ha alcanzado su primer millón. El nuevo app de mensajería logró las descargas a menos de una semana de su lanzamiento y se une así al club de las aplicaciones más exitosas que marchan viento en popa. Allow se encuentra actualmente en el ranking de apps gratuitas más descargadas de la Play Store justo al lado de WhatsApp en varios países. aunque el app de Google tiene muchas más funciones novedosas que la de Facebook como es lógico ambas se están peleando el dominio de la mensajería instantánea en un momento de saturación del mercado para no quedarse detrás de apps como Telegram y WhatsApp también han lanzado actualizaciones. Aunque Allow está dando la batalla aún le falta mucho para alcanzar a WhatsApp que en febrero alcanzó los mil millones aplicaciones de usuarios mensuales. Por cierto que no solamente Google Allow sino también que en materia de tecnología hay una cantidad de aplicaciones súper interesantes sobre todo para nosotros en el mundo de la comunicación social que pueden ser de gratis uso bajarlas del Play Store y que lo mantienen también informado entre ellas también está pues el tweet de Primer Contacto Así es Arroba Primer Contacto ve amigos Amigos y también tenemos en materia de farándula que oigan bien con Joropo con Calipso y con Jotacarupanera comenzará el Atillo Jazz Festival El Atillo Jazz Festival sonará en su inauguración a Joropo y Jotacarupanera ritmos que quizás para algunos sean ajenos a lo que esperan de esta actividad La banda encargada de interpretar estos ritmos es Beaverland que con sus versiones de los Beatles ampliará el eclecticismo La agrupación va a ofrecer el primer concierto de la edición de este año el próximo viernes a las 7 de la noche en el anfiteatro del Centro de Arte El Atillo Hay por acá una afirmación abrir el festival fue una sorpresa pues lo que hacemos no puede llamarse exactamente jazz pero a estas alturas las fronteras del género son indivisibles en estos momentos no hay definición exacta del jazz afirma Hanna Kobayashi vocalista de Pepperlam El Atillo Jazz Festival presentará este año a un total de 26 artistas entre ellos Joel Martínez Quinteto también Rafael Pino y el Macuare Prisca Dávila Freddy Adrián Sexteto y Caracas Sincrónica como invitados internacionales estarán por ejemplo el italiano Carlos Actis Dato el peruano Freddy Guzmán y el francés Laurent Lacogé el maestro Jerry Well será el encargado de cerrar el domingo con un espectáculo llamado Memorias para el Atillo en la Plaza Bolívar Before we put in things amigos así que ya lo saben como opción para el fin de semana a partir del viernes a las 7 de la noche en el anfiteatro del centro de arte El Atillo Yo me estoy sonriendo porque Tito estaba aquí que él quería hablar él quería hablar acerca de este espectáculo Bueno es que me hacían la seña para que hablara nosotros tenemos un coordinador en el estudio que nos hace señitas Tito me encanta por ejemplo yo siempre he dicho estamos en una época muy interesante donde los artistas colaboran unos con otros donde hay muchísima fusión y que nuestra música venezolana también se esté fusionando con otros géneros son cosas bien interesantes y son bonitas sobre todo para uno enriquecerse culturalmente ver el joropo fusionado con jazz o el calipso a mi me encanta el calipso La J Carupanera What's up to you tomorrow night Caramba pero hay que abrir entonces un segmento adicional de danza A mi me parece que mire la J Carupanera yo tengo un amigo que le gusta la J Carupanera Bueno eso me parece rico uno tiene que ampliar su espectro cultural aprender muchas cosas y conocer mucho también de nuestra música nuestras comidas que son bastante amplias, variadas y están llenas de cosas interesantes Así que ya lo sabes los invitamos para el Atillo Jazz Festival a partir de este viernes a las 7 de la noche Y bueno hemos llegado al punto final del programa por el día de hoy será hasta mañana 6 en punto de la mañana y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina de Noticiero Venevisión Estamos muy contentos por la sintonía que nos han dispensado en este primer contacto Feliz día